Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Continuamos con el libro del Padre Schmidberger, Bombas de Tiempo de Vaticano II. Vamos ahora a ir a la cuestión de libertad religiosa, la declaración de Dignitatis Humanae. ¿Qué dice la doctrina católica sobre este asunto? Dice que hay solo un Dios creador de todas las cosas, un Señor Jesucristo y una iglesia. Y esa iglesia y este Jesucristo debe ser reconocido por toda criatura, por cada individuo y por los cuerpos de la sociedad, las familias, el estado, los colegios, etc. Deben reconocer a nuestro Señor integrándolo a sus constituciones, sus leyes, sus vidas. Esto significa que todos los países, especialmente aquellos donde la mayoría son ciudadanos católicos, deberían oficialmente reconocer a nuestro Señor y a su iglesia como la única religión y poner límites a las manifestaciones públicas de otras religiones. Ustedes podrían argumentar que esto es inaceptable y terriblemente injusto por parte del estado restringir a otras religiones. Bueno, les daré algunas analogías en la esfera moral. Si alguien quiere cometer suicidio, ¿tiene el estado el derecho de impedir a esta persona de cometerlo? Sí, lo tiene. ¿Tiene el estado el deber de impedírselo? Sí. Si alguien se quiere practicar un aborto, ¿tiene el estado el derecho de impedirlo? Sí, lo tiene. ¿Tiene el estado el deber de impedirlo? Sí, lo tiene. Ahora, estas otras religiones han esparcido sus errores dañando a muchas almas. Estas están inclusive disolviendo de cierta manera el orden social del estado. Entonces, ¿por qué el estado no debería tener el derecho e inclusive el deber de poner restricciones a estas otras religiones de manera prudente? Por ejemplo, este es el caso de la Constitución Española antes del Segundo Concilio del Vaticano. En el párrafo preliminar se dijo, en España la religión católica es la religión del estado. En el segundo párrafo, nadie en su vida privada de ninguna manera se avergonzará de sus creencias. En el tercer párrafo, en la vida pública solamente la religión del estado tiene el derecho de estar presente. Esto ayudó muchísimo a proteger la fe de los católicos. Esto es precisamente lo que el mundo islámico está haciendo en nuestros días. Estos están estableciendo estados islámicos y es muy difícil vivir allí como cristianos. Entonces, ¿qué hacen para promover el error? ¿Por qué no dijimos la verdad? Nuestro señor ya no reina en los parlamentos, en las constituciones, en nuestras cortes, escuelas y en los asuntos del gobierno. Lo han puesto al mismo nivel de las otras religiones, en las constituciones y en la vida de la sociedad. Esto es exactamente lo que el Segundo Concilio del Vaticano pidió y exigió. Que a ninguna religión se le debe obstaculizar para esparcir sus errores. Que cada religión debe ser tratada de igual manera ante la ley. Escuchen lo que el concilio dice acerca de esto. Este concilio vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Entonces, de manera que la libertad religiosa sería un derecho natural, ¿no? ¿Correcto? Esto siempre ha sido rechazado por la iglesia. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia. Hasta este punto podemos y debemos estar de acuerdo. De ello, la iglesia siempre ha dicho que nadie debe ser forzado a abrazar la fe. Y, por cierto, fe es un acto interior. Pero lo que continúa es algo completamente nuevo. Ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público. Esta es la pregunta. ¿Puede alguien ser obstaculizado de exparcir su falsa religión, su falsa ideología o no? Sí puede y debe hasta cierto punto. Esta libertad sin límites, esta libertad abre el camino a una ilimitada libertad de conciencia, de opinión, de prensa e inclusive en materia moral. Esta es la razón detrás. Por ejemplo, con toda la historia del aborto, la cual ha alcanzado cifras impresionantes. La gente que introdujo esto dijo algo así. Nadie está forzado a hacerse un aborto. Pero la ley simplemente remueve algunas restricciones y, por lo tanto, se concede la libertad. Pero ese es precisamente el crimen. Ninguna ley puede dar el derecho a hacerse un aborto. De actuar en contra de la ley de Dios. Solo puede tolerar el mal. Esto es exactamente lo que Pilato hizo cuando le dio a la gente a escoger entre Barrabás y nuestro Señor Jesucristo. Tienen la libertad. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿Aborto o no aborto? ¿Una falsa religión o una verdadera? ¿La virtud o el vicio? No les importa. Con esto llegamos al final de este documento y los invitamos a ver el próximo video que es acerca del documento sobre la iglesia en el mundo moderno. Gaudium et spes. Aquellas personas que están viendo por primera vez este video, les recomendamos que miren los videos anteriores para que lleven la secuencia de todos los documentos que se han analizado sobre el segundo concilio del Vaticano. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima. Gracias por ver el video.